¿Qué es la historia de los habitantes? Hace 50 años, pero no soy nativa. Todos tenemos historias, todos conocemos historias que hemos protagonizado, que hemos visto en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Sí. Y bueno, se nos ocurrió convocar vecinos comunes como nosotras. Con su historia. Que contaran sus historias. Y bueno, hubo unos cuantos que se animaron, más de 30. Pero en este caso lo que queríamos era ser parte de Ituzaingó. Y Jorge se divierte porque yo le digo que este libro es de los que nunca van a tener el nombre de una calle, ni un monumento, ni nada, ni una piedrita que los nombre. Y en definitiva somos todos los que hacemos Ituzaingó. Nosotros venimos acá a poner un granito de arena en esto que es la historia local, porque cada uno cuenta desde sus reflexiones, sus pensamientos, distintos aspectos del crecimiento y desarrollo de un barrio, ¿no? A partir de sus propias historias personales. Por eso que para nosotros es gratificante poder compartir con la población esto que es en exclusivo hoy, en primer plano, tiene la posibilidad de acceder al lanzamiento virtual. Porque es un libro que va a estar al alcance de todos, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Y cómo se puede acceder al libro, Norma? Bueno, el libro va a tener un QR y a través de ese QR que nosotros vamos a subir a las redes, pero también el día que hagamos la presentación del libro físico vamos a regalar señaladores con el QR y la forma de conectarse con nosotros si quisieran algo más que verlo e imprimirlo. ¿Cómo se puede acceder al libro?